muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de recordando mi colección de clásicos hoy tenemos entre manos aero fighters para super nintendo juego que no llegó a salir aquí en europa juego que es de importación vale que salió en norte américa y japón aunque las versiones arcade sí que salieron y digo versiones porque este juego tuvo varias entregas realmente tuvo esta entrega que es la primera de todas y luego tuvo un par más para neo geo tuvo otra entrega para playstation otra para seca saturn incluso para nintendo 64 pero algunas llegaron a norteamérica y otras simplemente se quedaron en japón y nunca salieron de allí ahora pues con el tema de la emulación y demás pues podemos jugarlas pues todas si queremos no prácticamente el caso es que este aero fighters es el típico suena no de scroll vertical vale no es horizontal no vamos hacia el lado vamos hacia arriba y es bastante jodido las cosas como son podíamos elegir entre varios personajes los cuales empezaban cada uno en un nivel diferente iban pues bueno pasando niveles y cada uno tenía el modo de un modo de disparo y demás y cada uno pues elegía el que más le gustaba o te lo podías elegir todos y pasártelo con todos pero lo digo es bastante jodido vamos a ponerlo y vamos a hacer una partida a ver hasta dónde llegamos vale porque yo aviso soy muy malo en este tipo de juegos vale soy malísimo pero bueno me dan muy mal la cosa es que me divierten a ratos pero soy muy malo para ahí tenemos los personajes yo me voy a elegir el ninja vale el ninja piloto es lo máximo aquí lo tenemos míralo ahí el avión ahí despegando la música era muy guapa lo que tenían estos juegos tío que tenían unas bandas sonoras brutales hoy en día hay otros juegos aquí que salen y la banda sonora pasa un poco sin pena ni gloria no vale vamos a hacer la jugada vamos a ir a opciones primero porque lo vamos a poner en fa en fácil con el máximo de vidas es este no sé 5 5 a ver hasta dónde llegamos de acuerdo porque ya aviso que soy yo muy muy malo vale un jugador podemos jugar dos jugadores como prácticamente todos los juegos de este de este tipo vale vamos a elegirnos el japonés que es el ninja vale quien se llama empezamos ahí y me gustaba porque disparaba shurikens joder a la polla esta nave está muy guapa aviso me van a matar varias veces porque no sé qué me pasa a mí en estos juegos que tengo imán para para las balitas estas de colores y cuando disparan me voy hacia ellas en vez de esquivarlas me voy hacia donde están lo habéis visto no ya está eso es que no sé joder tío dos veces seguidas no me jodáis vale centrémonos centrémonos no estoy centrado vale no estoy centrado vale vamos a ver si vamos mejorando el disparo porque a ver si conseguimos alguna vida joder si no me matan claro es que muerto tres veces ahí sin sin ningún sentido coño lo típico que entras en barrena y ya todo te da a ver tranquilidad tranquilidad puta los misiles madre mía como baja la tasa de frames impresionante esto se puede romper aquí tenemos esto es ataque especial creo y a los aviones como bien es el jefe ya verdad vamos a gastar todos los muchísimos ataques especiales pero vamos rápidamente ahí 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 dale otro y el último ya no tengo más y ahora pues a morir última vida de joder es que mira tío te voy a apolitar yo os lo juro tío os lo juro os lo juro yo no veo nada vale no veo absolutamente nada cuando vale ha muerto y hemos gastado el primer continuo vale ha salido bastante mal tu misión bombardea el barco enemigo ahora nos vamos a norteamérica ahora de europa pasamos a norteamérica si señor ostia esto esta bastante guay mira la sombra como se veía en las nubes esta muy guapo bueno vamos a ver si este nivel es más fácil o por lo menos me matan menos veces joder porque es que el primer nivel para empezar era un poco puñetero a ver las lucecitas las bolitas de colores vale vamos a ir mejorando el disparo vale si puedo si puedo coger esto venga 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 que no se me acumulen aquí porque si no vale vamos disparo mejorado ahí estamos es que claro conseguir continuo y vidas en estos juegos era complicado o no te mataban en mucho rato o era muy jodido porque tener en cuenta que estos juegos estaban pensados para recreativa estaban pensados en tener una dificultad jodidamente endiablada para que te gastas el dinero básicamente para que no fueras capaz de pasártelo con la gorra vale tenemos una bomba que nos va a venir bastante bien esto que es venga reventar todo esto cuidado 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 las bolitas oye llevo mucho rato sin morir no voy a hablar mucho por si acaso que venía el helicóptero joder los misiles son jesucristo es que como los misiles persiguen no te tienes que preocupar de todo vale es el boss ya si 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 es el jodido boss mierda he perdido el he perdido el disparo bueno siguen saliendo helicópteros y mierdas que están jodiendo la marrana vale este dispara a bolanchos son más lentitos a ver vamos a ver si podemos a la mierda dispara bolas hacia los laterales vamos a ver si nos lo cargamos ya vienen para aquí las bolitas vale las amarillas podemos romperlas eso me gusta cuidado los helicópteros eh vale muertos cuidado cuidado no nos flipemos es que los helicópteros me molestan mucho tío no sabes lo que me molestan los helicópteros joder hacer un ataque especial aquí de gordo a la mierda eh que no me han matado este nivel era más fácil el avión del del primer nivel era mucho más jodido eh eh tu misión investiga el incidente en la base secreta si señor la historia es suprema me gusta la sombra que se ve abajo tío en el en el mar eso está está guay ya ya cuidado con las lucecitas a que salen de ahí los cabrones venga los los kunais hay que romper la base que no salgan ay no he muerto me cago en su puta madre he perdido los he perdido los los cohetes a ver buf hostia que es esto buah aquí ya empieza a venir mil mierdas tío yo he muerto estaba viendo que venir vale he conseguido otra vez los los cohetes para que lo pario hemos empezado muy 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 mal lo habéis visto ¿no? hemos empezado como el puto culo esto es el bot ya jodas si 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 tiene pinta vamos a romper las minas ¿qué pasa? no le doy tengo que acercarme ¿verdad? he muerto cojonudo la mierda vale se abre la base dios mío dios mío ataques especiales y morir evidentemente continuo ya hemos gastado dos continuos ¿vale? vamos a pegarle aquí duro dios tío pero si no me da tiempo a ver las no me da tiempo a ver las las bolitas tío no me da tiempo bueno ya llevamos dos continuos gastados tu misión destruye el arma secreta del enemigo si señor siempre igual vamos a ver aquí ya tenemos venga es una puta gadlin lo que lleva el helicóptero este chaval no no aquí ya no pasamos ¿eh? ¿cómo quieres que yo me pase esto tío? ¿qué? me cago en todo joder el puto helicóptero te dispara boca a carro a una velocidad del jodido infierno y ya está y está todo perfecto y bien son puntos esos consiguiendo puntos pues te dan vidas y demás pero es muy difícil dos tanques hostia como vienen los helicópteros tío aquí la tasa de frame se iba a tomar por culo en la versión de arcade pues no pasaría supongo hostia ya viene el jefe tío los niveles son cortísimos aquí el jefe lo peta y directamente me he ido a tomar por culo ¿y qué ha sido? game over ah no empiezo desde aquí me cago en la puta madre buah tío es que mirad que el maestro hay que gastarlo el puto helicóptero y su puta madre uy que me iba hacia la bolita y esto y tener en cuenta que este juego no es un bullet hell que es el típico juego que hay 200 millones de bolitas en pantalla y te revientas esos juegos para mi son imposibles directamente vale son imposibles no puedo y aquí fijaos que había 4 bolas de mierda en pantalla y ya me ha costado vale y aquí pues me van a matar pues de una forma infernal porque esto no hay cojones a hacerlo vale dispara bolonchos vaya me han aparecido mierdas aquí de repente hay que descargárselas wow es que no veo encima tengo no tengo tengo el disparo primero que es una mierda he muerto tío pero bueno cuando mueres te dan disparo bueno 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 ya está y me queda una vida y me voy a tomar por culo muere cabrón joder chaval vale hemos reventado tu misión destruye la flota que causa la invasión si señor el piloto solo sabe decir eso no sabe decir otra cosa vale estos son barcos ahora habéis visto la velocidad que disparan los barquitos no ya está mierda continuo claro empezamos el continuo desde el principio del nivel y con las pistas que tenemos pues hay que pasarse el puto nivel vale vamos a intentarlo pero no sé si me queda algún continuo más uy yo no sé ni como no me ha dado barquito de mierda déjame putos avioncitos no tío vale los cohetes esto me da la vida los cohetes tío no tío venga no me toquen los huevos mierda de de rayitos tío vale es que pago ya dos vidas para el esjefado ¿no? vamos a tirarle aquí vamos a tirarle con todo y ya pues una vez uy el avión que susto no al final he muerto no tío ¿cómo es posible? es que quería gastar las las estas joder estoy jodido wow ¿qué dices? ya está tengo que empezar desde el principio o es un game over ya no me cago en su puta madre chaval putos barquitos este nivel ya no me lo paso eh no porque no me da no me da la vida ya para hacerme no porque soy muy malo y y no me da ya no tengo yo los reflejos para hacérmelo la verdad quiero coger los potenciadores pero entre tanto rayito de mierda no puedo cogerlos no puedo cogerlos porque esto esto está visto para sentencia encima vienen aviones de mierda por el lateral y esto pues claro eso ya no ni podía esquivarlo ni y es una última vida que me queda eso no hay dios que lo esquive ya esas mierdas y un game over como una catedral y bueno hasta aquí ha llegado nuestro periplo en Aero Fighters un juego infernal eh shooting up de locos con zonas asequibles y otras zonas joder infernales y más sobre todo si eres muy malo en este género como me pasa a mi que bueno pues echar un rato está bien pero joder se me da rematadamente mal pero bueno creo que este es más difícil incluso que el airbuster de que subí vídeo la semana pasada creo que este es más jodido incluso es más jodido los jefes por lo menos creo que son bastante más jodidos pero bueno eh es lo que hay este tipo de juegos son así traeré más vale porque tengo más shooting up de estos en mi en mi colección y algunos son más fáciles evidentemente este pues no este es de los más jodiditos bueno más jodiditos hay más jodidos eh no quiero pensar en el Icaruga Icaruga es una atrocidad y luego hay otros que también bueno bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo